Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Te traje mal? Muchísimas gracias, qué buen regalo, adelante. Aquí lo tienen, se los presento, él es el que está detrás de esa imagen del señor de la algebra de Valdor y ahorita le vamos a preguntar por qué más conocido como arroba egolaxista guión bajo en Twitter pero realmente se llama Juan David Ramírez Jaramillo. Juan David, ¿cómo vas? Bien Cristina, muchas gracias. Vos nos contabas aquí en tu Twitter, generalmente todo el mundo tiene una biografía, dice algo de sí mismo y en tu Twitter no dice nada, ¿qué pasó? No, bastante descuento. No, me parece malísimo eso, eso de hablar de uno mismo ahí. Todo me parece como pretencioso y mentiroso. Sin embargo nosotros hemos hecho nuestra labor de investigación, además de tuitero hincha, hacia el ritmo del Deportivo Pereira, de donde ese amor... Pues mira, yo soy de Pereira, mi papá fue jugador del Deportivo Pereira un par de partidos, fue presidente del equipo, entonces digamos lo que prácticamente creo que hasta fui concebido en el estadio seguramente. Entonces desde que tenía seis meses estaba yendo al estadio con mi papá, no era el Pereira y el daño que él me hizo fue hacerme hincha del Pereira. Sí, la verdad es que es difícil, es un equipo, digamos la verdad malo, que no ha tenido pues como ninguna figuración en nada. ¿Cómo es decir? Sí, no, es verdad, pues uno tiene que ser honesto con el amor también. Juan, sos ingeniero de sistemas, pero por ahí en otras entrevistas que te han hecho siempre hablas de ser un filósofo frustrado. Sí, soy ingeniero de sistemas de Pereira y la verdad quería estudiar filosofía, creo que eso ha ido cambiando con el tiempo más hacia la literatura que la filosofía, pero más que frustrado simplemente es que no fui profesional en la carrera, ¿cierto? ¿Qué hacen Juan David Ramírez Jaramillo además de escribir en tu libro? Bueno, he trabajado como desarrollador web hace ya mucho tiempo, ahora he trabajado pues con una empresa argentina, tengo en este momento estoy obligado a trabajar desde la casa mientras cambiamos a la oficina nueva y también leo mucho, me gusta mucho leer. Hablarnos precisamente del personaje, la verdad no se parecen tanto porque... Aún un poco el lado, él tiene hombros, yo no, la barba. A ver, a ver, vamos por partes, primero ¿por qué la foto y por qué utilizar a este personaje tan conocido por todo el público? Bueno, te cuento que cuando yo estaba muy chiquito mi mamá, digamos lo que me castig... Bueno, más que castigarme, lo que pasa es que en las vacaciones me ponía a trabajar mucho con los ejercicios de aritmética del libro de Valdor, pues me gustó mucho y digamos lo que siempre tuve como un respeto y un cariño muy grande por Valdor, por sus libros, entonces como forma de expresar el trauma, como forma de expresar el trauma fue ponerlo como imagen. Juan, ¿qué significaba eso de ególaxista? Mira, eso fue hace como 20 años, un par de amigos de Pereira, los que hablábamos y nos gustaba mucho, teníamos, conocíamos a un señor que era dueño de una panadería en Pereira, y era amante de la ópera y el señor ya como un punto en su vida en el que la edad le permitía ser completamente auténtico, decir las cosas a la gente sin detenerse mucho, sin estar como tan prevenida ante lo que fueran a decir y lo que empezamos a hablar es que ese tipo, queríamos como aspirar a eso, como llegar a ser unas personas que pudieran ser completamente auténticas, sin mucha pose y sin mucha pretensión y a ese tipo de personas que llamábamos unos viejitos, los llamábamos los viejitos ególaxistas, y entonces yo pues bastante pretencioso me puse el nombre en Twitter. 7.456 personas a las que sigues, ¿a quién sigues? Yo soy muy fácil, pues soy de Pereira, yo sigo básicamente a todo el mundo, simplemente creo que la única gente que no sigo es a los que no tienen foto de perfil y a la mayoría de los políticos, pero el resto sigo casi a todo el mundo. Y contanos una historia de uno de esos que un día te levantaste y viste que te seguí en Twitter y dijiste no, no lo puedo creer. Bueno, a ver, hay gente, por ejemplo, hay un criminal de cuello blanco llamado Jorge Iván Cuervo, que es profesor en Bogotá, es un personaje, un personaje por ejemplo, y hay gente que digamos lo que no es famosa a nivel nacional, ¿cierto? pero que es famoso dentro del círculo que uno sigue en Twitter y eso me alegra mucho que me sigan. No te creo, man. Aquí hay una cosa divertidísima, bueno, primero aparece tu perfil en Twitter, evidentemente, pero esto, por Dios, man, ¿qué es esto? Bueno, todo eso es culpa de Romero Varón, otro gran personaje de Twitter, que esa fue una terrible foto que de hace bastantes años, y él simplemente la sacó para hacer un meme y empezaron, creó incluso un Tumblr, de lo que llaman Discurso de Gollax System, donde la gente mandaba como memes con esa terrible imagen. Bueno, mira, yo soy empírico completamente con la guitarra y el bajo, o sea, totalmente empírico, he estado estudiando en internet cosas, pero no pretendo pues decir que toco, simplemente me gusta mucho la música, creo que es una parte importante de mi vida. La batería siempre me gustó mucho y esa sí he estado estudiando más, estuve en clase, cuando estuve en Pereira hace mucho tiempo estuve una vez en clase, aquí en Medellín he estado en clase, tengo una batería ahí guardada en otra pieza, una batería electrónica que tengo que negociar los horarios para poder tocar con Catalina. ¿Quién es el famoso Osa? Por aquí hay uno de esos nenes que dicen me lo vuelvo a grabar al Pereira y tú tuitías mucho sobre el famoso Osa. Bueno, Osa en realidad es mi esposa, se llama Catalina Osa, y creo que es un personaje al que recurro mucho en Twitter porque tenemos una relación bastante chévere, bastante agradable. Sí, sí, se van a pintar la cara color Esperanza, que no sea Gómez. Sí. Por ahí, más bien regular. Cuando James habla, todo el país se hace fuerza para que termine la frase. Sí. Hablemos de Pink Floyd, ¿en dónde es ese amor a Pink Floyd? Tienes camiseta, el fondo del celular es Pink Floyd, el fondo de Twitter es Pink Floyd. El computador, la casa, todos lados. Pados de Pink Floyd en todos lados. En todos lados de este amor. Pues hace, bueno, como desde los 13 años tenía una amiga que tenía un papá bastante hippie, dígámoslo así. Y su casa tenía unos LPs de Pink Floyd y alguna vez me los prestó, los bajé a cassette, y empecé a escucharlo y me gustó bastante. Qué pena la referencia. Creo que el 90% de la gente del programa no va a entender. Pero es bellísimo, bajaste a cassette, que es la descarga más. Tenía como 22 cassettes de Pink Floyd, lo más de bonitos organizados. Los tengo en Pereira todavía. Ahí lo tiene, se lo presentamos. Juan David Ramírez Maranillo, más conocido como arrobaegolaxista-bajo, para que usted lo siga en redes sociales. Y hoy nos estuvo contando quién está detrás del avatar.